Noticias HCH Nocturno Con los periodistas Pablo Matamoros y Celsia Mejía Titulares HCH Nocturno Reformas electorales Ya hay acuerdo entre fuerzas mayoritarias para aprobar reformas electorales Bancada Liberal En elección, nuevo presidente de Bancada Liberal, Mario Segura Doris Gutiérrez Diputada del PINU propone que periodo presidencial Diputados y corporaciones municipales dure 5 años Collier Para el 31 de enero se realizará la lectura de sentencias en el caso Collier Migrantes, continúa el periplo de migrantes hondureños rumbo a Estados Unidos de Norteamérica Las noticias más importantes de Honduras y el mundo, solamente noticieros HCH Buenas noches, televidente Diablo y Como Habla Nocturno Les saludamos una vez más Hoy es jueves, con fecha 17 de enero del año 2019 La bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio HCH en sus diferentes frecuencias Y si usted nos ve en cualquier parte del mundo a través de internet, también le agradecemos Buenas noches, Celsia Mejía Buenas noches, Pablo Matamoros Muy buenas noches a todos ustedes Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias Estamos listos, como siempre, con un gran equipo Para informarle lo que ha ocurrido en nuestro país A nivel internacional este jueves 17 ya de enero Y mucha atención a este informe especial Mucha atención Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial El presidente de la república, Juan Orlando Hernández Hace unos minutos, en un evento especial que tiene que ver con la seguridad de nuestro país Ha informado que a partir de hoy lanza la operación Morazán 2 Con presencia general y persecución total contra la criminalidad No vamos a permitir que las criminales vuelvan a hacer fiesta como en el pasado Vamos a elevar el nivel de combate Vamos a invertir más en logística, recursos, agentes y en la policía militar Del orden público, ha dicho el presidente de la república hace unos instantes Voy con el periodista Denis Sandino Buenas noches Buenas noches Pablo Gerardo Matamoros Y buenas noches a todos los televidentes De Hable Como Habla Nocturno Como usted lo ha apuntado en este informe especial El presidente de la república, Juan Orlando Hernández En este evento, Camino por la Paz Ha señalado la importancia de redoblar los esfuerzos Para mejorar el tema de seguridad en el país Y en tal sentido, como ocurrió en el año 2014 Cuando tomó posesión, anunció la operación Morazán Y hoy, 17 de enero, ha hecho nuevamente esta convocatoria Pero a través de la operación Morazán 2 Y así también nos lo confirma el portavoz de Fusina José Cuello, que me acompaña esta noche Antes de escuchar el discurso del presidente Hernández Porque entiendo que en cuanto a operaciones Se redoblan los esfuerzos, se redobla la logística Y de ahora en adelante vienen más operaciones José Cuello, buenas noches Bien, buenas noches, licenciado El licenciado Pablo Matamoros, pueblo hondureño En efecto, el día de hoy se acaba Acaba de finalizar una actividad denominada Camino a la Paz Donde se ha hecho entrega de un informe de resultados operacionales Desde el año 2014 A la fecha donde refleja lo que es el antes, el durante Y el después, prácticamente hacia qué ruta vamos En materia de seguridad Se ha dado a conocer todos los logros alcanzados Entre ellos la reducción de la tasa de homicidios Donde se alcanzó en algún momento el pico más alto Que era 86.42 Y actualmente el año pasado lo cerramos En 40 muertes por cada 100.000 habitantes Para el 2019 y próximos años Tenemos la visión de seguir reduciendo la incidencia delictiva La tasa de homicidios Y alcanzar ya sea posible un 30-35% A través de las diferentes operaciones Que también están plasmadas en el informe De las estrategias de seguridad nuevas Que se estarán implementando en el presente año Entre ellas la operación Morazán 2 ¿Estas nuevas operaciones significan Nuevas maneras de dar seguridad al pueblo hondureño De combatir la criminalidad en el país? Bien, las operaciones no pueden estar estacionadas Siempre se van modificando De acuerdo a la fase que se encuentra el país Recordemos que en algún momento Se ha logrado reducir casi la mitad De la incidencia delictiva Relacionado con la muerte por homicidios Entre esa razón Las estructuras criminales en algún momento También van modificando Nuevas estrategias Los cuerpos de seguridad Realizan nuevas operaciones Orientadas a desarticular bandas Estructuras criminales Y sobre todo Atacar aquellos factores Que en algún momento Elevan lo que es la incidencia delictiva Como es el narcotráfico Lo que es el flagelo de la extorsión La aportación ilegal de armas Y lo que es el dinero De acciones ilícitas Muy bien José Cuello Portavoz de Fusina ¿Pero qué es lo que ha dicho El presidente La máxima autoridad del país El presidente Juan Orlando Hernández En cuanto a esta nueva estrategia Y el lanzamiento De la operación Morazán 2 Este fue el discurso Del presidente Hernández Hace algunos instantes Aquí en el estadio Chochi Sosa En el evento Camino a la Paz Hermanos hondureños Buenas noches Hoy Gracias a la voluntad de Dios Estamos aquí reunidos Para honrar A los que han librado Esta enorme batalla Contra la criminalidad A los valientes Que han estado siempre al frente En el combate Es el reconocimiento A los héroes De una ardua lucha Por la paz Que estoy seguro Que finalmente De la mano de Dios Y el pueblo hondureño Vamos a ganar esa lucha Este es Un informe especial Los indicadores Revelan Que el éxito Se va dando De a poco Que hemos avanzado Y aunque los resultados Son positivos La tarea No termina aquí Todo lo contrario Aún tenemos Mucho por hacer Y muchas batallas Que ganar No vamos a tomar Descanso La patria Nos necesita Alertas Comprometidos Nuestra misión Continúa Redoblaremos Los esfuerzos Para destruir Finalmente La criminalidad No vamos A dejar De hacer Lo que tengamos Que hacer Para asegurar La paz Y la tranquilidad Del pueblo hondureño En esta dura lucha Que hemos librado Durante los últimos años Hemos sufrido La pérdida De varios compañeros Es justo Que recordemos A las víctimas De los cuerpos De seguridad Y justicia Que han ofrendado Su vida Que han dejado Solos A sus parientes Y amigos Y a todos nosotros A los héroes Que han caído En ese cumplimiento No los olvidaremos Jamás Sus nombres Quedarán inscritos En los libros De la historia Para que la posteridad Reconozca Sus logros Que son los Del pueblo hondureño Este es Un informe Haremos un reconocimiento Permanente A sus sacrificios Un homenaje A su valor Y nuestra soledad Para con sus familias Hoy Mañana Y siempre El mejor homenaje A la memoria De estos compatriotas Que ofrendaron Su vida Es que nuestra Voluntad Y decisión Sea firme Inquebrantable En la lucha De seguir obteniendo Victorias A favor De la seguridad Y la paz Del pueblo hondureño Quiero reconocer Que se han tomado Buenas decisiones Desde que iniciamos Esta lucha Así como La labor De todas las instituciones Y operadores De seguridad Y justicia Reconocer A los liderazgos De cada una De las instituciones A la policía Nacional A las fuerzas Armadas Al poder judicial Al ministerio público Al congreso nacional Al buen liderazgo De todos ellos Reconocer también El éxito De Fusina Y de todas las instituciones Que lo integran Y también Reconocer El aporte Del pueblo Hondureño De ese pueblo Noble De ese pueblo Trabajador De ese pueblo Cariñoso De ese pueblo Que siempre Ha contribuido Con su esfuerzo En diferentes formas Y también Con el aporte A la tasa De seguridad Quiero de igual manera De aquí De Tegucidad A la distancia Ya A todos los Pobladores De los 42 Municipios Que cerraron El año 2018 Con cero homicidio A sus autoridades A sus líderes A cada uno De los pobladores Por ser un gran ejemplo Para el país Ese ejemplo Digno de imitar Dice Que en Honduras Si se puede En Honduras Si se puede Bueno Esta parte De el discurso Que ha dado Hace unos instantes El presidente De la república Donde ha anunciado Operación Morazán 2 A partir De este momento Dennis Y además Ha informado Que se ha establecido Un día Especial Para aquellas personas Que han caído En el cumplimiento Del deber Dennis Ya para finalizar Un informe especial Si Y concluimos Este reporte Asegurando Pablo Que Queda a criterio Del Congreso Nacional La aprobación De este día Para los soldados Los policías Las personas Que han caído En el ejercicio Del deber Brindando paz Y seguridad Al país Esto entrará Al Congreso Nacional Quien será Que lo aprobará Seguramente Hoy podría ser Hoy 17 de enero Un día especial Que el Congreso Tome en consideración Para denominarlo Como el día De los caídos En la lucha Contra la criminalidad Como usted bien Lo apuntó El presidente Ha lanzado Operación Morazán 2 Y repito Esta operación Inicia A partir De este Momento 42 municipios En todo el territorio Nacional Han tenido Baja incidencia Delictiva Baja incidencia En criminalidad Y eso es lo que Ha destacado En los informes Del 2014 Al 2018 Fusina En esta tarde Retorno con ustedes Pablo Gerardo Si no tiene más consultas Juntos José Oseguera Este es nuestro informe Muchas gracias Denis Andino Y lo que la población Espera Es resultados De estos operativos De inmediato Vamos con nuestra compañera Nirvana Velázquez Se han tomado Los vecinos En una Colonia Ubicada Al sur Del país Se han tomado Hoy Las calles Por qué razón Nirvana Qué es lo que Están exigiendo Así es César Mejía Como usted ya lo ha manifestado Estamos exactamente En la salida al sur En el Tizatío Exactamente En el Cacerío El Zacatal Esto es Kilómetro 6 Salida al sur Por eso me encuentro Con este señor Que es Pablo Lagos Quien es Vicepresidente Del patronato Del Cacerío Porque ustedes Esta tarde Se han tomado Bueno Esta tarde noche Se han tomado La calle Que da acceso A también Dos residenciales Aquí Mire Realmente Nosotros Nos tomamos La calle Es porque Aquí tenemos Dos residenciales Y tenemos El proyecto Gol Hace 8 años Ellos nos prometieron Que estos proyectos Llegaban Para crear Una mejora Para nuestra comunidad Nos prometieron La pavimentación De la calle Y otros beneficios Hasta la fecha Ellos no nos han Cumplido en nada Solo nos Han dejado el polvo Eso es lo único Que nosotros tenemos Como beneficio De esas residenciales Hemos hablado Con la ingeniera De la compañía Constructiva S.A. Ella ignora Nuestras peticiones Entonces hoy Llegamos a la conclusión Que es la única manera Como podemos hacer Y cumprir Nuestros derechos ¿Cuáles son Estas residenciales? La residencial Vía Foresta Y residencial Tecnológica Y también tenemos Y también tenemos El proyecto Gol Que ahí fue Cuando inició Realmente La urbanización De esta zona Que también Está abandonado No tenemos Ningún beneficio Solo nos dejaron Las calles En mal estado Nos dejaron El problema Realmente Y ahorita Nuestro mayor problema Es que inician Las clases Está la escuela A la medida De la calle Esta principal Y el polvo El año pasado Nos perjudicó Mucho con los niños Cuando hubieron Muchos niños enfermos Y este año No les vamos A permitir eso ¿Cuántas familias Son las afectadas? En el caserío Somos 150 familias Y en las dos residenciales Ahorita habitadas Hay un promedio Entre 400 y 500 casas Ya habitadas Pero van a construir Mil casas Y hay un nuevo proyecto Que va a construir Otras mil casas Significa que este problema Se nos va agrandando Mucho más fuerte En este año Y ya no vamos A seguir aguantando esto Además ustedes manifestaban Que en lugar de mejorar O hacer que el problema Sea menor Más bien se agravó Ya que lo que vinieron A tirar Como popularmente se dice Es un tipo de polvillo En esa calle Correctamente Mire Lo que nosotros No aceptamos del ingeniero Es que él Conociendo de materiales Nos viene a tirar Un polvillo Que es para relleno O sea Él nos dijo una palabra Que él nos mira Humilde Pero nos cree ignorantes Ser humilde No es ser ignorante Y nosotros Él cree que nosotros Vamos a poder soportar Este montón de polvo Lo que hizo más bien Fue agravar más el problema Cuando llueve Aquí en la lluvia No se puede transitar Los niños no pueden transitar Cuando van para la escuela Entonces ya es un problema Que ya no soportamos Suficiente tiempo En diálogo Hemos dialogado con ellos Los hemos citado al patronato Ignora nuestras peticiones Entonces creo que Si el diálogo no funciona Va a tener que hacer Este tipo de fuerza ¿Y qué va a pasar a ustedes Si mañana No todavía no tienen Bueno, hoy en la noche Donde ustedes van a tener Una reunión No tienen todavía Respuesta ante esto Ustedes mencionan Que entonces El día de mañana Va a aparecer tomado Mire, nosotros Nos vamos a reunir Los patronatos Ahorita en la noche Si nosotros no No digamos un acuerdo Entre los patronatos De cómo le vamos a gestionar Estas obligaciones A las constructoras Desde mañana Nosotros nos tomamos Totalmente La calle Con acceso a los proyectos Si ellos no nos cumplen En 24 horas O no nos dan una solución En 24 horas Nos tomamos La calle Panamericana Porque si no nos escuchan Ellos nos tienen que Escuchar las autoridades Que les dieron los permisos De construcción a ellos Así como los de mi ambiente Que solo vinieron a prometer Le metieron tractor A más de 2.000 árboles Y no han sembrado Un solo árbol Y si ellos no nos dejan Reforestada la zona No les vamos a dejar Habitar las casas Bueno, muchas gracias También está la otra parte Aquí Está la otra parte ¿De qué patronato es usted? Yo pertenezco Al patronato de Vía Foresta ¿Y usted cuál es su nombre? Silvia Cruz ¿Y ustedes cómo responden Ante este problema Que ha tenido paralizado Esta tarde Totalmente El único acceso Hacia estas residenciales? Pues la respuesta Es lo que Estamos tratando De reunirnos Ambos patronatos Para tratar De dar una solución O por lo menos Hablar con Constructiva Más que todo Con Don Maximiliano Que es el encargado De la Constructiva Para que él Entre ambos patronatos Podríamos hablar con él Y ver qué solución Nos da él A este problema Porque es un problema Que tanto afecta Al Zacatal Como afecta A ambos residentes De ambas residenciales Entonces Tenemos que ver Qué solución Nos dan A referente A tantas problemáticas Que se tienen No solo el problema Que tienen ellos Porque también En tanto Ambas residenciales Tenemos varios problemas Que están En espera De que Don Maximiliano Nos pueda resolver Todas esas inquietudes Que ambas residenciales Tenemos Bueno Muchas gracias Esto es lo que manifiestan Pues vecinos de este sector Hasta esta hora de la noche Si no tienen más consultas Vamos a retornar con ustedes Muchas gracias Nirvana Velázquez Seguimos con otras noticias De inmediato Le damos a conocer Que en la audiencia De determinación De la pena Desarrollada Este jueves 17 de enero El ministerio público Pidió al tribunal De sentencia Aplicar una condena De 17 años Y 6 meses De reclusión Para Carlos Alfredo Alvarenga Alias Susano Declarado culpable De homicidio A título de autor Directo Contra Carlos Emilio Collier Núñez Mientras que Para Olga Marina López Ferrufino James Alexander O'Connor José Carlos Zamora Y Elías Chaín Alvarado El resto de jóvenes Encontrados culpables Por el delito De encubrimiento Se solicitó La pena máxima De 5 años De reclusión Esto así es Previo A que el tribunal Se pronuncie Sobre la pena concreta Que será aplicada A los condenados Esta es una Audiencia Dentro del proceso En la cual Las partes Solicitan La pena concreta Que ellos creen Debe ser aplicada Por el tribunal El ministerio público Ha solicitado Como ente acusador Una pena En el caso Del homicidio Contra La responsabilidad Encontrada A Carlos Alvarenga 17 años 6 meses De reclusión En los casos De encubrimiento Ha solicitado La pena máxima Que es 5 años La acusación privada En el caso Del homicidio Ha solicitado La pena máxima Que son 20 años Las penas Las defensas Técnicas privadas Se pronuncian Como es usual Por las penas mínimas Se ha señalado El día 31 de enero A las 9 de la mañana Para la lectura De sentencia Es la fecha Que el tribunal Prevé Que ya El expediente Pueda estar de retorno Ya que se están Conociendo Algunas apelaciones Y en este sentido Ya una vez El expediente Se haga llegar Estar listos Para señalar En ese momento Si La pena concreta Que deberá ser cumplida Por los Ahora culpables Por el delito De homicidio En uno de los casos Y el delito En cubrimiento En los restantes casos Horas antes De la audiencia De individualización De la pena Tatiana Núñez La madre Del universitario Carlos Collier Manifestó sentirse Intranquila Y exigió A la justicia Hondureña La pena máxima Para todos Los implicados Muchachos Estén como almas libres Anden en universidades Anden en médicos Anden donde quieran andar Diendo lo que se les dé la gana Cuando mi hijo está muerto Aquí se les olvidó A Honduras Se les olvidó A la corte Se les olvidó Al ministerio A todo el mundo Se les olvidó Que hay un homicidio Que hay una persona muerta Están en libertad condicional Y perdieron sus derechos civiles No pueden andar haciendo lo que quieran Y vamos a estar vigilantes Para que no hagan lo que quieran Y no vuelvan a matar Y nadie más siga matando Mientras hay impunidad Mientras hay impunidad Van a seguir estas muertes Y va a seguir este país con violencia Nos deben a nosotros Como ciudadanos Que ya no hayan más muertes Que ya las madres No perdamos a nuestros hijos Y que los jóvenes No sigan muriendo Y que dejen el pretexto De que el crimen organizado Y los mareros La policía Tiene que parar esto De una vez por todas Vimos con más información Guerrero por Honduras Regresa Regresa nuevamente Y hay que orar Por este país Hay que orar Por las autoridades Para que le dé lucidez Y puedan llevar a Honduras A buen camino Hay que orar Por nosotros mismos Hay que orar Por la familia Vamos hasta el occidente Del país Hasta el departamento De Copán Santiago López Buenas noches Buenas noches Abogado Pablo Gerardo Matamoros Auditorio de Hable Como habla La jornada de oración Guerreros por Honduras En su primera edición Del año 2019 El departamento de Copán Realmente ha sido bendecido La ciudad de Santa Rosa Es la ciudad escogida Por Dios Para desarrollar esta primera jornada Para desarrollar esta primera jornada Del 2019 Y estamos muy contentos Estoy en ese momento Una pastora Fidelia de Chávez Con su esposo Pastor Chávez Mucho gusto Que son ese equipo Que está empujando En el departamento de Copán Una jornada tan bonita Como esta Para transformar el corazón De nuestros hermanos En el occidente Del país Mucho gusto Pastor Fidelia Hoy Ya estamos listos Estamos en vísperas De este bonito evento Que inicia a las 4 de la madrugada Del día de mañana Así es Muy buenas noches Que bendición poder estar aquí Ya a vísperas De este hermoso evento Estamos sintiendo ya La atmósfera De la presencia Del Espíritu de Dios Y creemos que Santa Rosa Está listo Estamos confiando en ustedes Pueblo de Santa Rosa De Copán Que se van a levantar A las 4 de la mañana Para estar aquí con nosotros Bueno A las 3 de la mañana Para que puedan estar A las 4 en el parque central Y esperamos que ustedes puedan Asistir a esta convocatoria Dada por el Espíritu Santo Porque realmente es una convocatoria Por el Espíritu Santo Y necesitamos orar Por nuestra ciudad Por nuestra nación Y nosotros somos los que tenemos Que levantarnos Y mover el cielo Cuando un hombre se levanta Y habla en la tierra Puede abrir la ventana De los cielos Puede abrir los cielos Necesitamos Hombres y mujeres valientes Que vengan Y se humillen Delante de la presencia De nuestro Señor Jesucristo Y podamos tocar Y conquistar el corazón De Dios Gracias Hace unos 4 años Y aquí está el amanecer Dejar ir a las 3 y media De la mañana De la mañana Hasta las 4 de la mañana Todos los que puedan Incluso los que estén No tan cerca de acá 40, 30 minutos Que tengan un vehículo Que se puedan venir Que se vengan Gente de Cucuyagua De La Unión De San Pedro del Copán De Corquín De Dulcenombre De allá del Porvenir Si realmente le damos La bienvenida A nuestra ciudad Abrimos las puertas En primer lugar Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De nuestra ciudad Como también A todos los guerreros De Honduras Que están acá Que bendición Imagínese pueblo Si vienen de Teucigalpa Si están viniendo De Honduras Como nosotros No podemos levantarnos A las 3 de la mañana Para venir No importa el frío Necesitamos abrigarnos Bien Eso sí Y poder no venir Y no dejar que No detenga el tiempo El tiempo La verdad No nos puede detener Nosotros tenemos Que levantarnos Somos águilas Realmente ¿Verdad? Y sabemos Sabemos volar En las tempestades No nos podemos quedar Acá estáticos Tenemos que levantarnos Así que Están convocados Estamos ya preparados Pastores Pastoras Iglesias Vénganse Acá con nosotros Para que podamos Juntos en armonía Estar un buen tiempo Delante de la presencia De nuestro Señor Jesucristo Así es Muchas gracias Pastora Fidelia De Chávez Pastor Chávez Mucho gusto Y esta enorme cantidad De De hombres y mujeres Que algunos Desde ayer Han llegado ya En el Parque Central La Libertad Abogado Pablo Gerardo Compañeros en estudio Auditorio Ya están aquí Varios guerreros Por Honduras Para iniciar mañana Así que la invitación Ya escucharon ustedes Abierta A todos los hermanos Hondureños Que desde ya Vayan preparándose Para que a las 3 4 de la mañana Estén aquí en el Parque Central La Libertad La Libertad Porque vamos a tener A esta bonita jornada De oración En Santa Rosa De Copán Gracias Santiago Bueno Nos están reportando A través de las redes sociales Que hay Bajas temperaturas En el departamento De Copán Pero que mañana Ni el frío Ni nada Lo detenga Todo a doblar rodillas En la primera jornada De guerreros Por Honduras En este 2019 Seguimos con las noticias Vamos de inmediato Con un reporte internacional Muy lamentable Que ha sido condenado Por varios países Un atentado Con coche bomba En la escuela De la policía De Bogotá Deja al menos 10 personas muertas Vemos el reporte De Jorge Bonilla Colombia Difunde la identidad Del autor material Del atentado En una escuela De la policía De Bogotá Se trata de José Aldemar Rojas Rodríguez Según confirmó El fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira Existen videos De seguridad En donde captan Al supuesto autor material Del atentado Entrando con una camioneta A la escuela De policía De Bogotá La acción criminal Realizada con coche bomba Deja al menos 9 muertos Y 50 heridos La cifra puede elevarse Por el estado crítico De personas con graves heridas Y que están hospitalizadas Por los momentos Investigaciones de los cuerpos De seguridad Han brindado la versión De que el atentado Fue cometido Por el ciudadano colombiano José Aldemar Rojas Rodríguez Y que hay más gente Involucrada En la trama terrorista Según las precisiones Brindadas a los medios De comunicación Por Martínez Neira El autor material Del atentado Ingresó a la escuela De cadetes De policía General Santander En una camioneta Nissan Patrol De color gris Modelo 1993 Rojas Rodríguez Nació el 13 de mayo De 1962 En Puerto Boyacá Según información Con la que cuenta La justicia Boyacá Es una zona limítrofe Con Arauca Donde en mayo pasado Compró la camioneta Que utilizó En el atentado En julio Realizó esa misma localidad La última revisión técnica Del vehículo En las imágenes Captadas por las cámaras De seguridad Se aprecia la camioneta Pasando el respectivo Control policial En la portería Del recinto El vehículo Estaba cargada De explosivos Que detonarían minutos después Cabe indicar Que luego del atentado El presidente de Colombia Iván Duque Afirmó que ya se ha identificado Al autor material del ataque En los controles de seguridad Un perro antiexplosivo Detectó el peligro Y cuando los policías De la guardia De la escuela de policía Que estaban en entrada De certificación Y también los agentes Que perseguían Al agresor El conductor Está entre los muertos Las autoridades Investigan si los explosivos Fueron activados A través de un teléfono celular A distancia O si se utilizó Un temporizador Como señales particulares Le figuran A José Aldemar Rojas Rodríguez La amputación De la mano derecha Y su sitio de residencia Era la vereda Boja De Cubará Oyacá Esa zona es limítrofe Con Arauca Y la frontera con Venezuela Una región donde La presencia del ejército De liberación nacional Es muy fuerte Organización guerrillera Insurgente de extrema izquierda Que opera en Colombia Jorge Bonilla Noticieros HCH El gobierno de Honduras A través de la cancillería También Se ha referido A este atentado Secretaría de Relaciones Exteriores Y Cooperación Internacional Comunicado El pueblo y gobierno De la República de Honduras A través de la Secretaría De Estado En los despachos De Relaciones Exteriores Y Cooperación Internacional Expresa su más enérgica Condena por el ataque Terrorista perpetrado En esta fecha Contra la Escuela De Cadete De Policía General Francisco De Paula Satander En Bogotá, Colombia El cual ha cobrado La vida De al menos Ocho personas Y ha dejado Asimismo varios heridos El pueblo Y el gobierno De Honduras Se solidariza Con los familiares De las víctimas De este lamentable hecho Por lo que manifestamos Las más sentidas Muestras de pesar A los familiares De las víctimas Y el deseo De una pronta recuperación De los heridos De Bucigalpa MNC 17 de enero Del año 2019 Regresamos con tema De país De inmediato Conocemos el resumen De noticias Ocurridas este jueves En San Pedro Sula Con Ernesto Rojas Buenas noches A continuación Un resumen Desde San Pedro Sula En una de las salas De los tribunales De San Pedro Sula Hoy se inició El juicio Contra tres jóvenes Supuestos miembros De la MS El mismo se suspendió Y continuará En los próximos días Gerber Rivera Portavoz De los tribunales De San Pedro Sula Si en efecto En la sala segunda Del tribunal de sentencia Se ha iniciado El juicio oral Y público Contra cuatro imputados De cuatro delitos Que de ser encontrados Culpables Les podrían acarrear Penas de 40 años Por lo menos Ellos son Edwin Reloando Villanueva Mejía Gerson Javier Rodríguez Enríquez Merlin Humberto Padilla Hernández Y Ricardo Díaz Domínguez Acusados por Asociación Ilícita Merlin Humberto Padilla Hernández Y Ricardo Ríos Domínguez Capturados en la Colonia San Carlos De Sula Se les acusa Además por Posesión y transporte Ilegal de armas Prohibidas Posesión, transporte Y portación ilegal De arma comercial Portación y transporte Ilegal De municiones Prohibidas Y uso de Indumentaria Policial En perjuicio De la seguridad Interior Del Estado De Honduras En los cuartos De refrigeración De la morgue judicial Se encuentran 14 cuerpos Que aún no han sido Reclamados por sus parientes Hoy El Ministerio Público A través de su vocero Le hizo un llamado A sus familiares Para que se presenten A reclamar los cuerpos De lo contrario Tienen 12 días Si no Serán sepultados En una fosa común Sí, lastimosamente Hay un plazo De 12 días Que si los familiares De quien en vida Fuera Eléonis Aguilar Vallecillo Originario De Puerto Cortés José Baristo Matius Contreras De Quimistán Santa Bárbara Manuel Portillo De Santa Rosa De Copán Selvin Porfirio Funes Del Progreso Y Oro Jesús Giovanni Lemus Mía De Chinda Santa Bárbara Eusel Amilcar Vázquez Del Barrio Sonseri En San Pedro Sula Virgilio Vallecillo De San Marcos Jocotepeque De Joel López López De Tomalala Empira Johnny Alexander Contreras Gómez De Trinchera Choloma Cortés Santos Amilcar Chévez Ulloa De La Ceiba Atlántida José Walter Pérez Gómez Colonia Rivera Hernández San Pedro Sula Ramiro Ariel Sauceda López De Nueva Nueva Suya Pentegusigalpa Así como también De Pablo Ernesto García Martínez De Franklin Isai Figueroa Chicas Para que se presenten A Medicina Forense A retirar estos cadáveres Caso contrario Serán enterrados En una fosa común En uno de los centros comerciales De San Pedro Sula Me encontré este día A este rostro Este rostro muy conocido En HCH Televisión Digital Valeria Cardona ¿Qué hace Valeria Cardona En Honduras? Pues ahorita más que todo Solo visitando a mi familia Pasando las vacaciones Andaba arreglando Algunos trámites Podría decirse De la universidad ¿Dónde se quedó Erradicada Valeria? Ahorita estoy en Filipinas ¿En Filipinas? Sí, en Asia ¿En Miss Asia? Así es Miss Asia International Que en español significaría Miss Asia International Segunda finalista Eso fue el año 2017 Y pues ahí estamos Vamos a ver si representamos A Honduras En concursos vinientes ¿Qué tal la experiencia Su nueva vida O su vida ahora En el continente asiático? Pues cambió totalmente Don Ernesto La verdad es que De ser periodista Podría decir que pasó A ser modelo La verdad Ahora me dedico Al rubro del modelaje Ya me olvido un poco De las cámaras Y tratando siempre De representar a Honduras Con Víctor Carranza El niño en cámaras Y edición presencia Informativa y noticiosa Buenas noches Buenas noches Ernesto Y tenemos aquí En el estudio Una visita a esta hora De la noche Se trata de Scarlett Aranda De cinco estrellas Tour Un importante viaje Se está preparando Si no me equivoco Scarlett Para marzo Así es Del 7 al 21 de marzo Buenas noches licenciado Buenas noches licenciado Y a todos los televidentes De HCH Televisión Digital Y es que tenemos Dos tipos de Dos sorpresas Para ustedes Lo único que tienen que hacer Es ir y buscar La página de HCH Televisión Digital Y ahí hay un post De ahí usted viene Pues le da a compartir Etiqueta 3 amigos Obviamente le tiene que dar like A la página de 5 estrellas tours Y de esta manera Usted estará participando Tiene que llenar Llenar un formulario Que es bastante facilito Bien práctico Para que usted pueda participar De esta manera Usted va a estar participando Automáticamente Pero si usted viene Y nos llama Los números que a continuación Van a aparecer en pantalla Usted reserva Con tan solo 500 dólares Ya está participando También automáticamente Y si tiene los 4,900 dólares Igualmente Vaya y haga su reservación Porque los cupos Están bastante limitados Es del 7 a 21 de marzo Ya se está acercando La fecha Y pues vuelvo y repito Los cupos están Bien limitados Cecia ¿Cuántas personas Van a poder Disfrutar De este Hermoso Y paradis Y paradis Con lugar Bueno Vuelvo y repito Tenemos cupos limitados Así que Tienen que llamar Para que usted pueda saber Este dato Estamos viendo ahorita En imágenes Los lugares que usted Podrá visitar Van a aparecer los números En pantalla Porque yo quiero que llamen Ya Que reserven Ahorita mismo Con tan solo 500 dólares Y aparte tenemos Extra financiamiento Con varios bancos Así que No tiene Ninguna excusa Les voy a hablar un poco Sobre lo que incluye El boleto También van a aparecer En pantalla Sí Es paquete Todo incluido Imagínese Hospedaje Alimentación Guía turístico Que si usted va Por sí solo A este tipo de lugares Un guía turístico Le sale bastante caro Y otra cosa Que voy a recalcar Es que 5 estrellas Tours Tiene el precio Más bajo Para que usted pueda Visitar Tierra Santa Bueno Sin duda No deje de Participar en el sorteo Que estamos realizando Con HPA Imagínese que Vamos a regalar Dos boletos Todo incluido Dos Dos boletos Todo incluido Es que son dos dinámicas Bien diferentes Uno es para los Fieles seguidores De su página Y el otro es para Los que reserven Automáticamente Que con 500 dólares Reserva el viaje Exactamente Y automáticamente Ya está participando Imagínese que le puede salir El viaje a dos por uno Así es Bueno Muchísimas gracias Scarlett Buenas noches Llame Llame ya Bueno no deje de llamar Entonces Bueno Pablo Seguimos con las noticias Ya estaremos hablando Del tema De migrantes Consul y Calix Estaremos en unos instantes En tierra guatemalteca Quien le ha dado Seguimiento a la caravana Pero también Hoy se eligió Al nuevo jefe de bancada Del partido Liberal Y al final Quedó siempre Uno afín A él Vincantos Bueno pues Hoy se ha dado Esta votación Donde se ha elegido A un nuevo jefe De bancada Y creemos que Aquí Hasta ahí Nos vamos a quedar Ojalá que la próxima semana No vuelva Una nueva Elección Pero Quique Vázquez Nos da Más información El diputado Mario Segura Fue nombrado este jueves Como nuevo jefe De bancada Del partido Liberal En sustitución De Elvin Santos Ordóñez La elección Se realizó Mediante Escrutinio Público Con la votación De 30 diputados Propietarios Y suplentes Al concluir El escrutinio Esto manifestó La acción Que hará Esta bancada Es buscar La unidad Del partido Queremos También Con una claridad Meridiana Decirles Que no somos Un cheque en blanco Ni una moneda De cambio Que los únicos Intereses Que van a prevalecer En esta bancada Son los intereses Del pueblo De la patria Y de nuestro partido De igual manera Queremos pedirle Y hacerle un llamado Al central ejecutivo Para que de inmediato Busquemos la unidad Que hoy Hemos hecho Una asamblea Como lo dicen Los estatutos Del partido De una manera Transparente Y democrática Así es que Ese será el trabajo De esta bancada Por su parte El parlamentario Elvin Santos Aplaudió la elección De su homólogo Mario Segura Y aseguró Que fue transparente Obviamente hemos tenido Hemos tenido una larga jornada Donde hemos hecho Un ejercicio democrático Interesantísimo Con una urna Con una votación Directa En votos Muy transparente Y que ha significado Ya una elección Amplia De una nueva planilla Donde se han discutido Programas de trabajo Acciones Requerimientos de unidad Y justamente Ha sido El honorable diputado Mario Segura Quien ha salido Favorecido Por su parte El presidente Del Congreso Nacional El doctor Mauricio Oliva Ha dicho que Su obligación Como presidente Es escuchar A los diputados Y respetar Las decisiones Tomadas por los mismos Lo que se busca Es platicar Con todos los sectores Se siente Del lado derecho Se siente Del lado izquierdo Mi obligación Como presidente Es escuchar A los diputados Individualmente Y por el grupo Yo no me excluyo En eso Igual respeto Tengo para los Pedicientes Incluso Sin embargo Para el Consejo Central Del Partido Liberal El jefe de bancada Sigue siendo Víctor Barahona Y que hay muchos Que firmaron En ambos bandos Y eso no es ético Según directivos De la institución El Consejo Central Ejecutivo Sigue siendo Que Víctor Barahona Es jefe de bancada Con una elección Que se llevó a cabo Hace dos días De 26 votos En aquella oportunidad Nosotros denunciábamos Algo Que iba a haber Intervención Del Partido Nacional Que iban a meter Las manos Con las bolsas Solidarias Parece ser que hay Unos subsidios Que están saliendo Cuestiones de promesas De carreteras Y hoy Si eso fuera cierto Va a quedar Invenciado algo Una bancada Apoyada por el Partido Nacional Y una bancada Apoyada por el Partido Liberal Y sus principios Yo creo que es bueno Que esto se sepa Con nombres completos Porque parece ser Que unos Anduvieron medios Pando Se pusieron allá Pando Allá Y pasaron Acá El nuevo jefe De la bancada Será acompañado Por el diputado Baderdí Quien mantiene Su cargo Como subjefe De bancada Y Juan Carlos Elvir Como segundo subjefe Asimismo La diputada Sobeyda Andino Se mantiene En su cargo Como secretaria De bancada Con la edición De José Álvarez Para HCH Noticias Quique Vázquez Esta es la caricatura A esta hora En relación Con lo que ha pasado En el Partido Liberal De Honduras No más partido Pronto se sabrá Si hubo Tilín Tilín En elecciones De Mario Segura Dicho Enrique Orteza Queira Mario Segura Dice Soy el nuevo jefe De bancada Del Partido Liberal Bueno y siempre Sobre temas políticos Y lo que ha ocurrido En el hemiciclo Legislativo En las últimas horas La diputada Doris Gutiérrez Representando La bancada Del Partido Innovación Y Unidad PINU Propuso hoy A través de un proyecto De decreto Que los periodos Electorales Duren cinco años Lo anterior Implica que En lugar de un Cuatrienio La gestión Del presidente De la república Diputados Y alcaldes Sea por un quinquenio También los congresistas De este instituto político Sugirieron en la iniciativa Que se regule La reelección De los Legisladores Por dos periodos En forma Continua Escuchemos Que no sea integrado Que no sea integrado Por partidos políticos Que solo sean Tres magistrados Sale muy caro Para el pueblo Hondureño Estar pagando Cuatro o cinco Magistrados Además que estos Señores sean Nombrados Por un proceso De audiencias Públicas En segundo lugar Nosotros estamos Planteando Que Que los Que el periodo Los periodos Presidencial Periodo De diputados Y el periodo De alcaldes Se eleve a cinco años ¿Por qué razón? Porque en cinco años Tiempo suficiente Para hacer una buena labor Y además Porque estamos Presentando La propuesta Del Referéndum Revocatorio Esto es Una figura Novedosa Ya que después De dos años Y medio El pueblo Hondureño Va a evaluar A sus diputados Va a evaluar Al presidente Va a evaluar A los alcaldes Y si ellos No están haciendo Una buena labor Inmediatamente Se les revoca Del cargo O sea que El pueblo Hondureño Va a hacer El evaluador De nuestra función Bueno y sobre Este tema Eliseo Castro Empresario Miembro del partido Liberal Ex diputado Ex regidor También se refiere A estos temas De política Dentro del partido Liberal Sobre esto De la bancada Y también Sobre esta ampliación De cuatro a cinco años Para personas Que participan En elecciones En cargos Populares Vamos con Quique Vázquez Gracias compañeros El partido El partido liberal Es el optimismo En relación A estos temas Y que si bien Es cierto El partido Ha estado Dando muestras De división Incluso a lo interno De su bancada Dentro del congreso Nacional Ojalá que este último Ojalá que este último ensayo Donde se dice Que participó La mayoría De los diputados Propietarios Y suplentes En una Suma De treinta y uno Y que han elegido A un nuevo jefe De bancada Sea Realmente El inicio De la búsqueda De unidad A lo interno Del liberalismo Pero que No nos quedemos Y nos conformemos Con que ya va A tomar rumbo La bancada Que como brazo político Representa al partido liberal Dentro del congreso Nacional Que comencemos también Uniendo los demás Órganos De nuestro instituto Político Incluido Autoridades del Central Ejecutivo Alcalde de algunas Ciudades y municipios Del país Y presidentes De consejos Departamentales De toda la república Para que a través De este proyecto De búsqueda De unidad Del liberalismo Nosotros como partido Estemos aptos Para poder presentar Una muestra De armonía Al pueblo hondureño Y que la ciudadanía Pueda tener Como opción A este histórico Partido Que le ha dado Vida democrática A Honduras Durante más de 126 años Ahora cree usted Que ha sido transparente La elección En cuanto a nombrar Un nuevo jefe De bancada Este día Bueno yo creo que Esto quien tiene que Evaluarlo Son los mismos Miembros de la bancada Y del partido liberal Representándonos Como diputados Y diputadas Dentro del congreso Nacional Se asume Que la última Elección Ha sido Con la participación De una convocatoria A nivel de todos Los diputados Y diputadas Y que esa mayoría Va a marcar Una propuesta Más Legítima A través de una elección Que marca Una mayoría Pero Lo importante Es que se tome El rumbo Yo creo que El partido liberal Está peleando Migajas No está peleando Ni siquiera El poder de la república A través de la dirección Del país Ni mucho menos Está peleándose A lo interno Por cosas que No tienen tanta relevancia Lo más relevante Será Que el partido liberal Se una Para que podamos Presentar una propuesta En beneficio De los intereses De más de ocho millones Y medio De compatriotas Y en pro De los grandes proyectos Que requiere Honduras Ahora se está pidiendo De que ahora Cada Mandato Sea de cinco años Que de cuatro Pase a cinco años ¿Qué decir usted Como miembro del partido liberal ¿Aceptan esto? ¿Cómo ve? Bueno Yo creo que Tenemos que aprender A asimilar Las variables Que se presentan Ahorita En lo relacionado A las reformas Electorales Y si Lo de cinco años Pueda reemplazar A lo de cuatro años Yo no veo tanta diferencia Otras naciones democráticas Latinoamericanas Como México Tienen procesos De gobierno De más de cuatro años Y ya están bregando Dentro de la Democracia Honduras no podría Ser la excepción Y Lo relacionado A cinco años Yo lo veo Incluso Mucho más Acomodado A los programas Que un gobierno En su ejercicio Democrático Pueda emprender En pro del país Porque cuatro años También vemos Que se pasa muy rápido Y la ciudadanía Andoreña Está viviendo Más de política Que del ejercicio Profesional Económico Financiero Y administrativo Que la sociedad Debe de emprender Para que logremos Superarnos Muchísimas gracias Don Eliseo Castro Miembro del Partido Liberal Luego de la elección De un nuevo jefe De bancado En el mismo De bancada En el mismo Junto a mi compañero Juan Manuel Ávila Es este El informe que tenemos Retornamos a estudios Principales De HCH Televisión Digital Muchas gracias Quique Y a propósito De reformas Electorales El presidente Del Congreso Nacional El doctor Mauricio Oliva Dijo que No se tiene Previsto Discutir En el pleno Del hemiciclo La segunda vuelta Electoral No es tan urgente Manifestó Sin embargo Afirmó Que la próxima semana Se comenzarán A discutir Las reformas Electorales En el corto plazo Yo no visualizo Ni una No veo Ni segunda vuelta No veo Tampoco La La participación De Militares Policías Religiosos Ahí Todavía no tenemos Consenso en eso Pero esos temas Que si estamos Dispuestos a abordar Y como le digo No son tan urgentes Como las otras Y que Si Quiero reiterar La enorme voluntad Que hay Que hemos tenido Todos De sentarnos A tratar de construir Este es Un informe especial Este es Un informe especial Mucha atención A este informe especial Se reporta La muerte Violenta De dos personas En el departamento De Intibucá Charly Pineda Con usted Adelante Así es Buenas noches Buenas noches Abogado Pablo Gerardo Matamor Compañanos Como habla Televisión Digital Bueno Las simosas noticias Tenemos que dar Desde el departamento De Intibucá Donde este día Fueron asesinadas Dos personas En la aldea Del Picacho Del municipio De Colomón Cagua En el departamento De Intibucá Este sector Está bastante lejano De la cabecera Departamental Son aproximadamente Seis horas De camino Ya blindado Con la hermana República Con El Salvador Y también Con Santa Ana En el departamento De La Paz Las víctimas Han sido identificadas Como Layo Guevara Como Layo Guevara Gómez De 60 años De edad Él es originario Residente En este mismo lugar Donde fue Acribillado A disparos De igual forma Falleció Su hijo Nery Joel Guevara Maya Nery Joel Guevara Maya De 20 años De edad De igual forma Residente En esta localidad Según Versiones De los hechos Que mencionaron Algunas personas Del sector Es que Aproximadamente Cinco personas Encapuchadas Armadas Con armas Cortas Y largas Se acercaron A la vivienda De este joven Donde La madre Y la esposa Del hoyo Exiso Salieron corriendo En ese momento Se encontraron A lo que es El señor Nery Y sin mediar Palabras Lo atribuyeron A disparos Y este cayó A una hondonada Y es así Que ellos fueron A donde Él cayó Y de repente Lo fueron A rematarlo Por decirlo así De igual forma El padre Se encontraba Trabajando Cercana A este sector Y fue al lugar Y de igual forma Estos sospechosos Lo vieron Y también Lo atribuyeron A tiro Repito el nombre Olayo Guevara Gómez De 60 años De edad De igual forma Su hijo Nery Joel Guevara Maya De 20 años De edad Han sido asesinados En el sector De El Picacho En el municipio De Colomón Cagua En el departamento De Inquibuca Abogado Bueno Muchas gracias Charly Pineda Por este Informe De estas dos Personas Que han muerto De esta manera De inmediato Conocemos más Hechos policiales Pero los que han Ocurrido en el Distrito Central Jocelyn Flores Nos tiene el resumen HCH HCH Policial Esta mañana Se reportó El hallazgo De una persona Del sexo masculino En una zacatera En la colonia Villa Olímpica De la capital El cuerpo Ya estaba En estado calavérico Y en descomposición Al lugar Llegaron Autoridades policiales Para cordonar El lugar De la escena Mientras que Los vecinos Desconocen De quien se trataría Ya que no tienen Conocimiento De alguna persona Desaparecida En el sector Pareciera que fueran Disparos Güetes No sabría identificar Pero siempre Como de eso De la noche Se escuchan Ese tipo de sonidos Al parecer Estos son los previos Los previos De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Exactamente Ahí son Ahí Cruzando ahí Del puente Ahí es Terreno de la universidad El malogrado Hombre quedó Boca arriba Vistiendo una camisa Amarilla Y jeans azul Al momento De su levantamiento Según miembros De medicina forense Este tenía Dos impactos De bala Y hasta los momentos Se desconoce Su identidad Ya que no portaba Sus documentos Personales Este día Los familiares Retiraron el cuerpo De medicina forense De la tercera persona Que murió Producto de una masacre Ocurrida el pasado Fin de semana Cuando supuestamente Iban a bordo De una lancha En el río Patuca En Olancho Sus familiares Hasta los momentos Desconocen El por qué Cometieron este hecho Uno de los tres jóvenes Fue identificado Como Odin Ariel Barahona De 20 años de edad Quien este año Iba a iniciar Su carrera Como ingeniería En agricultura Supuestamente Ellos andaban Comprando ganado Ya que sus familiares A eso se dedican Se llamaba Odin Ariel Barahona Él es mi hermano Tenía 20 años Nosotros somos Orientes de San Marcos De Colón Y pues ellos Nosotros allá En la zona Nos dedicamos Al rubro De gorda De ganado De novillo Y de vaca De gorda Y pues en esa zona Es muy productora Ese tipo de ganado Y ellos andaban En eso Andaban comprando Ganado Hasta donde yo sé Ellos solo iban tres Mismo que será velado En su lugar de origen En Choluteca Y posteriormente Su cepelio será mañana En un municipio De San Marcos De Colón En un vehículo De la fiscalía Ingresó a la morgue Judicial capitalina Una osamenta Con procedencia De Juterique Comayagua El cual mediante Diferentes pruebas Científicas Se determinará Su sexo Y de esta forma Poder compararlo Con la genética De su familiar Al momento De su reclamo Ayer a altas horas De la noche En Nacaome Valle Falleció una persona Producto de un despiste Tipo volcamiento En el cual Después del fuerte impacto El carro Con placas PDL 7505 Se prendió En llamas Instantáneamente La persona Que se conducía Se calcinó Por completo Mismo que fue Trasladado Hasta medicina forense Quien se trataría De una persona Del sexo femenino Identificada como Glory Nairobi Mejía De 34 años De edad De oficio maestra Entre otras noticias Un accidente de tránsito Entre una motocicleta Y un vehículo Doble camina Se asustó Este día En el anillo Periférico Dejando como saldo Una persona Con leves heridas El cual fue asistido Por los paramédicos Del 911 Adolfo Rodríguez ¿Hacia dónde se dirige A usted? Hacia mi trabajo Aquí en los Hidalgos Coméntenos ¿Qué fue lo que sucedió? No, ahorita Estoy un poco atortido No recuerdo En sí en sí Solo recuerdo Que pegué en un carro Y caí Gracias a Dios Se ha salvado Del milagro ¿Usted? Gracias a Dios Mismo que fue Trasladado rápidamente En una ambulancia Hacia el Seguro Social Y fue identificado Como Adolfo Rodríguez Quien iba a su trabajo Al momento del percance Estable Gracias a Dios Estable Sí ¿Las heridas ¿Dónde son? Siente un 15 grado 2 En el tobillo derecho Va a ser trasladado Hasta un centro asistencial Al Seguro Social Para HCH Noticias Con imágenes De Fernando Ilías Y la edición De Norman Orellana Les informó Jocelyn Flores HCH Policial Gracias a Jocelyn Flores Ya vamos a ir Hasta Pespire Pero antes Tenemos un mensaje Importante para ustedes Le damos a conocer Que una nueva Y moderna Maxi Despensa Abre sus puertas En Olanchito Lloro Con una inversión Superior a los 70 millones De lempiras Walmart de México Y Centroamérica Abrió hoy su tienda Número 107 A nivel nacional En el formato De Maxi Despensa Esta es la Número 27 Que se abre A nivel nacional La Maxi Despensa Número 27 Y así como Las ya existentes Ofrece Todas las comodidades Medidas de higiene Y seguridad Para ofrecer A sus clientas Una experiencia De compra Inigualable Karina Aguilar Gerente de operaciones De Maxi Despensa Olanchito Dijo que Está muy contenta De estar en ese lugar Y contribuir Con el crecimiento Económico De la ciudad Generando prosperidad Empleos Y sobre todo Mucho ahorro En el bolsillo De cada uno De los consumidores La Maxi Despensa Olanchito Tiene un área total De 1883 Metros cuadrados Y con esta apertura Ya son cuatro Las tiendas De Walmart De México Y Centroamérica Abierto en el departamento De Lloro Una nueva Y moderna Maxi Despensa Abrió sus puertas En Olanchito Yolo Bueno y seguimos Con más Nos vamos hasta Pespire Pablo Matamoros Porque está de feria Este lugar Y ahí se encuentra Milagro Flores Y Alan Paul Bueno HCH Es impresionante Llega cada rinconcito Así hay karaoke Y mire Que gran cantidad De personas Están en este sector Que enorme cantidad De personas Están aquí En el karaoke Pero vamos con nuestras Compañeras Y compañeros Milagro Flores Y Alan Paul Adelante Así es licenciada César Mejía Buenas noches Buenas noches A todos los televidentes De HCH Nocturno Abogado Pablo Gerardo Matamoros Nosotros estamos contentos En compañía De este bello público Déjenme le voy a mostrar El vive Está en Pespire Señores Vea usted nada más Una gran cantidad De personas Que se ha venido A disfrutar Con nosotros Y como siempre Sin preámbulos El vive Está en Eso Solo para que usted Escuche Tenemos un llenazo Total Estamos exactamente En el parque central De Pespire Porque esta noche Hay karaoke Usted que nos está viendo Y esté en casa Descansando Véngase para acá Que está cerca En los sectores Obviamente de Pespire Véngase a disfrutar Con nosotros Su feria finaliza Hasta este domingo Así que tiene oportunidad Todavía ahorita Que se venga a disfrutar Con nosotros Porque los participantes Están listos La música está lista El público Está más que listo ¿Si o no? Todo el que está contento Con las manos arriba El que está orgulloso De ser de Pespire Y es Full HCH Un grito Eso Voy a darle ahora El pase a mi compañero Alan Paul Para que podamos platicar También Alan Con los participantes Buenas noches Buenas noches Milagro Buenas noches A ver un grito Pespire Estamos aquí Con parte de los participantes Yo le hago una propuesta A nuestra amiga Ceci también Y a nuestro amigo También El jefe También de prensa El licenciado Pablo Ustedes un día Debían de venir A presentar El karaoke Tanto Ceci Como El licenciado Pablo Sería interesante Ver también A Ceci Y sería interesante Ver al licenciado Pablo Presentando el karaoke Me llamaría la atención Que ellos vinieran a presentar El karaoke También para salir de la rutina Y yo milagro Me quedo en el estudio Presentando noticias No hay ningún problema Así que sería interesante Tenemos también acá Parte de los que van a participar A ver amigo ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jeffrey Amador Jeffrey ¿Qué? A ver Como una antesana ¿Qué nos vas a cantar el día hoy? Le pido arreglar el tema Me vas a extrañar De banda MS Cate salgo a capela Ahí para todo el público Que nos está chequeando De 888 Claro que sí Y esto dice así Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Eso El aplauso Se va a poner buena la cosa acá Tenemos también acá Una fémina Mire A ver una vueltecita Mi amor Ahí para la cámara de HCH Un silbido de cariño Por favor Mi amor ¿Qué le dan a esta muchacha De pepire en la zona sur del país? Ay Dios mío Es tanto quesillo ¿Verdad? El quesillo Todos los lácteos Mi amor ¿Qué nos vas a cantar hoy? En peligro de extinción De la adictiva Cantate algo Algo a capela Un poquito ahí Vamos a ver Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día Dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era? Un aplauso Por favor Mire Estaba nerviosa Así Pero ya se le va a quitar El nervio Cuando entre calor Eso bueno A ver mi hermanazo Véngase para acá Vamos a presentar A Maluma A ver Y le queda Llegué a milagro Porque hasta la misma estatura A ver mi hermanazo ¿Cuál es su nombre? Gustavo Alcides Castro Gracias ¿Quién nos va a cantar hoy? ¿Dónde está De Alex Zurdo? Cante San Gua Capela Ahí por favor Cuando me miro En el espejo Veo tu sasco Veo tu reflejo Mamá te sorprende De lo mucho que me hace mejor A ti querido ser Que siempre te mantienen lejos Y que solo envías cartas Cuando otro año festejo Mira que hojasos Y hay talento Si o no en perspire Hay talento Alan chiquito Pero picoso Así somos Así somos Milagros Y atención Y Pablo Y Pablo Esto mire Mire HCH 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 llena En cualquier lugar Yo sé Yo sé por favor Vamos de nuevo Por favor Milagro Vamos con el público Mire como llena HCH Miren Eso es debido al público También de Pespire Porque es un público Hermosísimo Es un público También carismático A ver todo el mundo Con las manos Arriba público Y en Pespire son Y en Pespire son Así de sencillo Milagro Esto está que revienta Esto está espectacular Alan Así que usted ya lo sabe Véngase para acá Disfrutar con nosotros Dentro de poco Vamos a arrancar ya Con el tradicional Karaoke de HCH Talento en Pespire Nosotros venimos a disfrutar Como siempre A recorrer el país En esta ocasión Pues el Vive se vino Para Pespire Así vamos a despedir Este contacto Compañera César Abogado Pablo Y a todos los televidentes Véngase para Pespire Si no tiene que hacer Está solamente una hora y media Y si se viene despacito La carretera está espectacular Puede hacer su parada Para tomarse una rosquillita Un poquito de quesillo Y venir a disfrutar Y sobre todo A hacer turismo interno Véngase para Pespire Aquí Pespire Los espera Con los brazos abiertos El Vive está en Así yo me despido Y todo este bello público Con las manos arriba Regresamos a estudios principales De HCH Televisión Digital El que está orgulloso De ser de Pespire Un grito Bueno pues No cabe duda Que hay un buen ambiente Y no se quedó nadie en la casa No se quedó nadie en la casa Todos se fueron a la plaza central Están disfrutando Impresionante La cantidad De ciudadanos De pobladores Que están concentrados En este lugar en Pespire En la tierra de Jonathan Murillo ¿Verdad? En este karaoke Allá en Pespire ¿Y aceptaría ese reto Usted de Alan, Paul? ¿Cuál reto? De ir a presentar el karaoke Que usted dio Sí, yo puedo presentar un karaoke ahí ¿Y cantar? Cantar si no canto Pero presentar el karaoke Con mucho gusto Bueno pero usted mismo Usted mismo dijo Que los que cantan ahí No son los que saben Sino los que les gustan Y el problema mío Es que si me dicen Que hay una noticia De último momento Interrumpe Le interrumpo al que está cantando Y si canta mal Pues también Más rápido Más rápido Pero Y hablando de Y hablando de noticias Hablando de noticias Hay una noticia triste Hay una niña Sí Que ha caído En En un recipiente O más bien el recipiente Se dio vuelta Y le cayó A una niña Y con agua caliente Casi le ha quemado el cuerpo En un 80% La han traído de emergencia Vía aérea Al hospital De especialidades De niños Y niñas quemadas Aquí en Tegucigalpa Esperamos que esta situación No se repita Se repite mucho Mire Nosotros En diciembre Y solamente En este mes de diciembre Hablamos Que no hayan niños Niñas Quemados Por pólvora Pero durante todo el año Hay niños Niñas quemados Por agua caliente Y también adultos Pero esto Se debe De tratar De evitar El papá La mamá Debe tener Una precaución Enorme Una criatura De apenas dos añitos De sufrir estas quemaduras Es muy lamentable Pero Pablo Con los niños Es bien complicado Porque ellos son inquietos Por naturaleza Por eso mismo Hay que tener Exacto Uno debe de estar Con los ojos puestos La mayor parte del tiempo Y enseñarles a nuestros hijos Que no deben de acercarse A este lugar O el adulto Mientras esté calentando El agua O haciendo la sopa Pues no se debe De quitar de ahí Para que Si entra el niño Y le vaya No descuidarlos Pero Nirvana Velázquez Se encuentra Aquí en el hospital De el niño Y la niña quemadas Para saber Cómo está El estado de salud De esta niña Nirvana Buenas noches Así es Muchas gracias Abogado Pablo Gerardo Matamoros Como usted ya lo ha mencionado Estamos desde Fundaniquem En relación Pues a la noticia De esta menor De dos años Que fue trasladada Vía aérea Desde Choluteca Por eso me encuentro Con el doctor Darío Zúñiga Doctor ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estado de salud En el que se encuentra esta pequeña? Si se trata de Virma Alicet Un saludo a don Pablo Matamoros Y a todo el auditorio de HCH Efectivamente Hoy a las 3 de la tarde Más o menos Arribó aquí Al centro hondureño El niño quemado De Fundaniquem Vilma De dos añitos de edad Quien sufrió Pues una quemadura Por inmersión Mientras preparaban Chilate Que es un atol Que hacen en Choluteca Y pues Sufriendo quemaduras Del 70% De grado 2A Y grado 2B Y algunas grado 3 ¿Este tipo de quemaduras Es fácil La recuperación De los pequeños O tarda su tiempo? Pues aquí Hay que tomar varios factores En cuenta Definitivamente El transporte Fue bastante efectivo Y esta comunicación Entre lo que es Fundaniquem Copeco Fuerza Aérea Pues ha brindado Buenos resultados Quiero recordarle a Marjorie Que también Que sufrió quemadura Por escaldadura Por escaldadura Casi un 50% Estuvo alrededor De 22 días Dentro de lo que es El Centro Nureño Del Niño Quemado Entonces esperamos Pues que la respuesta De Vilma Vilma Lisset Salinas Sea similar A la de Marjorie Esperamos en Dios Que pueda Continuar Se encuentre ingresada En lo que es La unidad de cuidados Intensivos De aquí del Centro Nureño Del Niño Quemado Usted también mencionaba Doctor Que a partir del 50% De quemaduras En el cuerpo Esto ya corre Riasgo La vida de las personas Si Por arriba del 50% El 80% De los pacientes Tienen una probabilidad De muerte De modo que Aquí estamos En una carrera En contra de la muerte Y las primeras 72 horas Son cruciales Son horas críticas Ya llevamos 8 horas Las primeras 8 horas Y en buena respuesta Hasta este momento No obstante Pues el Por eso está En una unidad De cuidados intensivos Donde está Al cuidado Pues de pediatra 24-7 Enfermeras Ligenciadas Auxiliares Pues agradecemos Verdad Este es personal Y obviamente No podemos Desconocer Pues que las 72 horas Son como una frontera Cuando tengamos 72 horas Entonces podemos decir Nosotros Que estamos Fuera de peligro Bueno entonces ¿Hasta el momento Se mantiene estable Doctor? Si definitivamente Tiene estabilidad Lo practicábamos Con el intensivista Hace un par de horas Y está Estable en su condición Consciente ¿Verdad? Y como anejo Pues para el dolor Evidentemente Muchas gracias Doctor Darío Y como él mencionaba Hay que hacer Hay que hacer el llamado De atención A los padres A que se esté Más pendiente De los niños Ya que el doctor Mencionaba Que fue por sumersión Es decir Que la niña Cayó dentro Del agua Hirviendo O sea Donde estaba El recipiente Y bueno Y bueno Si no tiene Más consultas Abogado Vamos a retornar Con ustedes A estudios principales En cámaras De César Reyes Les informo Nirvana Velásquez Siempre Al papá A la mamá A la abuela Al abuelo Tenga La debida Atención Con el niño Con la niña Máxime Si están Calentando Algo Ahí en la cocina Tengo que ir A una pausa comercial Pero antes La información deportiva Buenas noches Sean bienvenidos A lo más destacado Del deporte mundial Comenzamos El defensor De los azules De Motagua Sergio Peña Asegura Que el juego Ante Real De Minas Será un partido Muy difícil Porque enfrentan Un equipo Necesitado De puntos En el torneo Pasado En Danly No le pudieron ganar Y no Pues la verdad Que siempre Todos los partidos Son difíciles Sea el rival Que sea Y ahora Pues toca Prepararlas De la mejor manera Para llegar En el día domingo El entrenador De los potros De Olancho Nelry Membreño Comenta sobre Los objetivos Con el equipo De Liga de Ascenso Que jugará Sus partidos De local En Teucigalpa Y que aspira A lograr El ascenso A primera división Se presentó Esta posibilidad Nos pareció Mucho El tema De la idea Que tiene El dueño Del equipo Y bueno Yo creo Que es un poquito Armar un equipo Competitivo Acá en Teucigalpa Con jugadores Que Algunos que aspiran A estar Y bueno Y una base Importante Que ya tiene El equipo En la Liga De Ascenso La Federación De Tenis De Mesa Ya tiene Todo listo Para las próximas Actividades Correspondientes Al 2019 En las que Buscarán Mejorar Las actuaciones Del año Pasado El entrenador Mario Galindo Comenta sobre Lo que será La agenda De Tenis De Mesa En los dos Primeros Meses Del año Del 21 Al 25 De Costa Rica Donde tendremos La participación De seis atletas De las edades Comprendidas Entre los 7 A los 12 años También tenemos El primer torneo Nacional del año Que se va a realizar El día 26 Aquí en la ciudad De Teucigalpa Que es abierto Para todas las categorías Este año Pues se va a cambiar La modalidad Que antes Era antes Por nivel de juego Ahora va a cambiar Por categoría O sea Por edad Por fin Se concretó Señores Carlos Cosby Se convierte En nuevo jugador De maratón El delantero Firmó por un año Con el conjunto Verdolaga Paso firme Del Barcelona En Copa del Rey Los Blaugranas Vencieron 3-0 A Levante Al 30 Ben Belé Remataba Con pierna izquierda Y ponía el primero Del encuentro Un Porque donde Dos o tres Se reúnen En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Mateo 18-20 Guerreros por Honduras Un ministerio llamado A buscar el rostro de Dios Clamando por la paz La libertad Y la cobertura De nuestra nación En este 2019 Continuamos nuestro recorrido Por diferentes partes del país Y este próximo viernes 18 de enero Te esperamos En el Parque Central La Libertad De Santa Rosa de Copán A partir de las 4 de la mañana Bajo la coordinación De la pastora Fidelia Chávez Amigos y seres queridos Le deseamos Don Jorge Que Dios lo siga bendiciendo Y que la pase súper bien Muchas felicidades Tátar a nietos Toda la familia Los saluda Le deseamos un feliz cumpleaños Hasta el Valle de Siria Wendy Oliveros Hoy celebra 11 años Te deseamos un feliz cumpleaños De parte de tus padres Tus hermanas Y demás seres queridos Muchas felicitaciones Muchas felicitaciones Pedro Antonio Cruz Hoy que festeja 45 años Los saludan sus hijos José Yamilet Y toda la familia Cruz Los felicita Muchas felicitaciones A Cherlyn Rubí Ortiz Feliz cumpleaños Te desea toda tu familia Que la pases de lo mejor Queremos saludar A Josué Vidal Gómez Rubí Muchas felicitaciones Te deseamos De parte de todos Tus seres queridos Queremos desearte Que la pases de lo mejor Hasta Comayagua Te saludamos En la colonia Vistahermosa Saludamos A Elia Yuliza De parte de toda la familia Desde Santa Rosa de Copán Le deseamos Un súper feliz cumpleaños Muchas felicidades Le deseamos A Edwin Fabricio Palma Rivas Te deseamos Un súper feliz cumpleaños De parte de tu hermana Tus abuelos Y padres Que la pases de lo mejor Hoy celebra 100 años de vida La reina de la casa La saludamos Doña Paula Antonia Salgado De parte de toda la familia Hasta la aldea La Cañada En la carretera Olancho Le deseamos Un feliz cumpleaños De parte de sus hijos Nietos, bisnietos Y tataranietos Le deseamos Doña Paula Que Dios le regale Muchos años más de vida Feliz cumpleaños A Lessi Medina Queremos saludarla Hoy, mañana y siempre Ya que hoy festejo Un año más Le deseamos Que la pase de lo mejor Muchas felicitaciones A Manuel Corea Los saludan Sus hijos Marcela Y María José También Emanuel Ariana Y toda la familia Y en especial Su esposa Anabel Cruz Los saludan Queremos saludar A la mejor madre del mundo Sandra Zambrano Que la pase de lo mejor Son los más sinceros deseos De parte de toda su familia Hoy queremos saludar A esta muñequita Que está celebrando Un año más de vida Ella es este Ramos Te deseamos muchas bendiciones Y que el divino creador Ilumine tu vida Que te llene de sabiduría Y que la pases de lo mejor Hoy que está de manteles largos En compañía de tu mami Marlen Ramos Tus hermanos Antonio Fabiola Y tus tías Primos Y demás seres queridos Te saludan Pero en especial Te felicitamos De parte de tu papi Y nuestro compañero Gustavo Ramos Un día como hoy Nació un joven Muy especial Que la pase súper bien Daniel Funes Te saludamos De parte de tus padres Lidia Sánchez Y Juan Funes Toda la familia Te felicita En especial Tus hermanos Esther, Nicole y Kevin Muchas felicidades Queremos desearle A un gran hombre Un gran esposo Un gran padre Un gran hijo Estamos hablando De Marino Escoto Los saludamos Hoy que está de fiesta De parte de toda su familia En especial Sus hijos Y su esposa Que lo ama Con todo el corazón Nuestra compañera Marjorie Gutiérrez Le desea Un feliz cumpleaños Un día como hoy Llegó a este mundo Una gran mujer Una mujer guerrera Queremos saludar A la profesora Claudia Belinda Andino De parte de nuestra compañera Alejandra Navarro La saludamos También de parte De Josué Mejía Y toda la familia Le desea Un feliz cumpleaños A comer pastel Se ha dicho Ella es la cumpleañera De la casa La señora Juana Romero La saludamos De parte de sus hijas Su nieta Dana Y toda la familia Le deseamos Que la pase De lo mejor Muchas felicitaciones Queremos desearle A María Méndez De Mejía Hoy está tirando La casa por la ventana Festejando un año más La saluda Su esposo Sus hijos Sus nietos Y toda la familia Y en especial Su hija Nuestra compañera Cecia Mejía Le desea Que la pase De lo mejor Que Dios Le siga bendiciendo Y que la colme De muchas bendiciones Muchas felicitaciones A todos los cumpleañeros De este día HCH les desea Un feliz cumpleaños Resumen de noticias Judicial y policial Esta mañana ingresó A la morgue capitalina Una tercera víctima Del homicidio múltiple Que se registró El pasado lunes En el sector De Patu Colanchu Dos jóvenes A bordo De una motocicleta Fueron impactados Por el conductor De un taxi En el barrio San Felipe A la altura De la iglesia Medalla Milagrosa En esta capital Por lo que Los afectados Fueron asistidos Y remitidos Al hospital escuela Para recibir Asistencia médica Continúan las amenazas Y la extorsión En la zona norte Del país Pues el rubro De transporte Atemorizado Decide cerrar Operaciones Tal es el caso De transportes Impala Y el Caribe Que de manera Indeterminada Han considerado Cerrar Las instalaciones Mediante un operativo Establecido En el puesto De control Fronterizo Agua Caliente La policía Nacional Aprendió A un ciudadano De 28 años De edad Por tener Orden De captura Pendiente El juzgado De letras Seccional De la ciudad De la ceiba Le supone Responsable De los delitos De extorsión Y asociación Ilícita En perjuicio De testigos Protegidos Un vehículo Tipo camioneta Ha sufrido Un percance En la zona Central Y es que El conductor De un vehículo Color rojo En Comayagua Perdió Completamente El control Del automotor Cayendo Sobre las aguas De la quebrada Tanguaje Hasta el momento Las autoridades No reportan Heridos Más que Pérdidas Materiales Esta mañana Amaneció Tomada Por pobladores La carretera De Talanga Francisco Morazán Cabe recordar Que desde el año Pasado Pobladores Han solicitado Instituciones Como el Ministerio Público Y el CNA Realizar Investigaciones En dicha Municipalidad Debido a supuestos Actos Irregulares Por lo que Con pancartas Y quemas De llantas Extendieron El llamado Al fiscal Oscar Fernando Chinchía Aclamando Justicia Por su parte El alcalde Roswell Avilés Ha aseverado Que el partido Opositor Son quienes Se dedican A desestabilizar Y crear Caos Y desorden En el municipio Aseveró Que debido A los conflictos El edificio Municipal Se ha mantenido Cerrado Por lo que Las labores Las han realizado En la Casa De la Cultura Gestionando Y desarrollando Mejorías Para la comunidad Asimismo Aseveró Que las Investigaciones Que los pobladores Demandan Ya se están Realizando Esta mañana Encuentran El cuerpo De una persona Asesinada Del género Masculino En Tocóa Colón Según Las informaciones El hoyo Ociso Le quitaron La vida Con arma Blanca Tipo Machete Se Desconocen Mayores Datos Así Como La identidad De sus Hechores Accidente De tránsito Con pérdidas Materiales Y tres heridos Se registraron En la carretera Hacia Meámbar Comayagua En donde Un camión De la empresa Embotelladora La Reina Volcó Por fortuna Según Las informaciones Los heridos Fueron Asistidos Por paramédicos Quienes Le remitieron Al centro Asistencial De aquella Localidad El ministerio Público Presentó Este jueves Como ente Acusador Las penas Que deberán Replicados En el caso Collier Para el caso De Carlos Alvarenga El ministerio Público Solicitó Una pena De 17 años Con 6 meses De reclusión Mientras que La defensa Técnica Privada Ha solicitado La pena Máxima De 20 años Por el delito De asesinato En cambio Para los cuatro Jóvenes El ministerio Público Pidió 5 años Por el delito De encubrimiento No obstante La lectura De sentencias Se realizará El próximo 31 de enero A las 9 De la mañana Operadores De justicia Y diferentes Instituciones Reciben Capacitación Sobre atención A víctimas Vulnerables Por delitos Sexuales Y violencia Doméstica En Tocó A Colón En el barrio Las Delicias Del municipio De Marcala Departamento De La Paz Mediante Vigilancia Y seguimiento Fueron requeridos Seis personas Entre ellas Dos de origen Colombiano Los ciudadanos Requeridos Corresponden Al nombre De William Andrés Mosalve Wilmer Dubán Mosalve Eduardo Franklin García Norman Josuelagos Dennis Iván Márquez Y Carlos Rubén Anderson Resumen De Noticias Judicial Y Policial Visita Jerusalén Belén El Mur De Los Lamentos Nazaret El Mar Muerto El Monte Sinaí Las Pirámides De Giza Y mucho más El paquete Incluye Boletos aéreos Traslados Alojamiento Visitas Alimentación Seguro de Viaje Guía de Habla Hispana Visados E Impuestos Al reservar tu paquete Con 500 dólares Participa directamente En un sorteo De un boleto extra A Tierra Santa Con todos los gastos pagados Para mayor información Comuníquese a los teléfonos 2265-5301 2243-2251 Y al 8767-5411 Avanzamos con más noticias En HCH Nocturno Muchas gracias por continuar con nosotros en HCH Nocturno Ya estamos finalizando esta jornada laboral Por esta hora Pero seguimos de inmediato con las noticias Western Junior entrega el premio de la promoción Remesas que te premian Temporada Navidad 2018 Estefany Rivera nos tiene los detalles Correo y remesas electrónicas S.A. Corelza La empresa representante de la marca Western Junior en Honduras Realizó la entrega oficial del vehículo de la promoción Remesas que te premian temporada de Navidad 2018 Misma que estuvo vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2018 Esta es una campaña que casi todos los años nosotros tenemos Esta campaña se llama Remepremios Y en la cual participan todos nuestros clientes que utilizan los servicios de remesa Tanto de Western Junior como de Vigo Y la campaña básicamente estuvo al aire desde noviembre y diciembre Y participaban todos nuestros clientes Regalamos, incluía recargas, recargas telefónicas Y un gran premio que es un Suzuki Alto, el cual pues hoy vamos a estar entregando Bueno, nosotros tenemos un convenio estratégico firmado con Corelza Western Junior Para el pago de la remesa, verdad, desde varios años Representa para nosotros una gran satisfacción de que una afiliada Una cooperativa nuestra pueda ser la ganadora de este hermoso regalo, verdad Un carro Además de eso pues muestra la transparencia Los valores con que es manejada la institución Corelza Western Junior Y bueno, la seguridad que le da a todo el pueblo De que sí es una verdadera realidad Cuando se saca una promoción por el tema de remesas por parte de ellos, verdad Así es, gracias a esta alianza como lo menciona Cooperativa con Poli Western Junior pues benefician a muchas familias de nuestro país Gracias a todas las remesas que se reciben del extranjero, verdad Y pues hoy tenemos a una de nuestras afiliadas ganadoras Por lo que damos fe de este gran sorteo Y pues contento, verdad, de que nuestra cooperativa pues tenga la representación en este sorteo Dentro del evento también se contó con la participación de la feliz ganadora La señora María Elena López, quien hizo uso del servicio de remesas en Compol Institución afiliada a FACASH, la cual pertenece a la red de servicios de Western Junior en Honduras Una gran alegría y agradecida con la agencia de Western Junior Este, y le aconsejo a la gente que siga participando Y que esto sí es verdadero Solo retiro una remesa Entonces les digo a la gente que participe Ellos sí cumplen Y le doy muchas gracias a mí En cámara de mi compañero Alejandro Irías Para HCH Noticias, Stephanie Rivera 71 días lleva la toma de la alcaldía en Talanga La Secretaría de Gobernación todavía no resuelve Y por ello hoy un grupo de personas se tomó la carretera principal Para hacer un llamado a las autoridades que tienen que decidir Hoy con este trabajo de Alejandra Navarro Desde horas muy tempranas Un grupo de pobladores y regidores de Talanga, Francisco Morazán Se tomaron el tramo carretero con quemas de llantas Para impedir el libre tránsito de vehículos de Tegucigalpa Hacia el departamento de Olancho Regidores manifestaron que es solamente el inicio De una serie de presiones para que los fiscales del Ministerio Público Den una pronta resolución en contra del actual alcalde Debido a supuestas irregularidades en la municipalidad Supuestamente hay un rey Y ese rey se llama Rupert Que hace lo que quiere con el dinero de nosotros En un estado fallido En un pueblo, en un país donde las leyes existen Él ya se hubiese sometido a la misma ley Talanga a las autoridades le sigue valiendo menos que cero O sea, hasta el día de hoy las autoridades no se han manifestado No queremos una manifestación de parte del Ministro de Gobernación y Justicia Es el papá de Rupert Entonces por lo tanto no vamos a creer en una acción civil Nosotros queremos una acción penal ya Porque no es posible que tengan a este pueblo Hundido en esta miseria administrativa que se encuentre al día de hoy Los manifestantes con pancartas en manos se preguntaban Cuando iniciarían las investigaciones Puesto que desde hace 71 días Regidores junto con la vicealcaldesa Mantienen tomadas las instalaciones de la municipalidad Denunciando abusos de autoridad Malversación de caudales públicos Falsificación de documentos Y violación de los deberes de los funcionarios Somos del pueblo Una primero es el pueblo Y de ahí lo demás Entonces todo lo que él ha hecho Y sigue haciendo son abusos de autoridad No, ninguna reunión No nos llama tampoco No le interesa nada Él quiere gobernar Él solo Nos vimos obligados Porque tenemos a Chinchilla Pues nos puede solucionar este problema Y a él le importa un poquito Pues lo que pase con Talanga Será que Talanga no es parte de Honduras Será que no lo es Porque nos han visto como nada Pues nos han ignorado Han ignorado Tenemos 71 días De tener tomada la alcaldía Y no notar respuesta Y aclaro Yo soy nacionalista Pero no soy nacionalista corrupto Por su parte El alcalde Roosevelt Responde que solo unos cuantos Son partícipes en las tomas Y que dichos manifestantes Mantienen protestas Desde hace 71 días Asimismo los ha identificado Como integrantes del partido Libertad y Refundación Quienes consideran Que se dedican A desestabilizar Y crear caos Atrasando el comercio Del sector A su vez Ha dejado claro Públicamente Que las investigaciones Que demanda la población Se están ejecutando El partido libre Como siempre lo han querido Desestabilizar nuestro país Crear el caos Crear el desorden Y lo que hacen con eso Es atrasar el comercio Atrasar a la gente Que quiere trabajar Dennis lleva más de dos meses El edificio municipal Nosotros estamos trabajando En la Casa de la Cultura Ahí estamos atendiendo A la población Nosotros no nos hemos detenido De hacer obras Estamos remodelando Otro centro de salud En una aldea Que se llama Corralitos Reparando escuelas Estamos reparando por completo Una de las escuelas Más grandes de nuestra ciudad Que es la escuela Doctor Roberto Soso Córdoba Proyectos de alcantarillado Proyectos de electrificación Continuamos trabajando Dennis Nosotros por el hecho De que tengan tomado El edificio No vamos a parar De trabajar en nuestra ciudad Están las investigaciones Ya llegó la ATI Catalanga Verdad Ahí puede llegar Cualquier ente Nosotros no tenemos Nada que esconder Este es un grupo pequeño Con el apoyo En edición de Norman Orellana Para HCH Noticias Informa Alejandra Navarro Bueno nos dicen Nuestros compañeros Que casi frente A los estudios De Hable Como Habla Se ha dado un hecho Un accidente De un vehículo Y también una persona Que se conducía En motocicleta Pero es leve Así es Afortunadamente Solo hay pérdidas materiales Reiterar a todas las personas Que nos ven Y nos escuchan Al manejar Hay que hacerlo Con mucha precaución Pero voy a repetir Lo que dice el licenciado Arda Maldonado Porque no dice Solamente hay daños materiales Pero ahora Duele Cuesta De una moto Mandar a reparar Una moto O un vehículo Es decir Es costoso De tener dinero Así es Pero se puede conseguir Pablo La vida no Sí Bueno tenemos que Despedirnos Ha llegado La hora De despedirnos De invitarlos Para que continúen Con más noticias En HCH Medianoche Así es Pero nos quedamos Con información De Dilsipaz Ya estamos A pocos días De iniciar El año escolar 2019 Y ante el incremento De la canasta básica Escolar Mercados capitalinos Y el gobierno Ofrecen productos De calidad Y a mejores precios Buenas noches Se terminan Las vacaciones Y miles De estudiantes De educación básica Media Y superior Regresarán A clases En los próximos días Lo que significa Una gran inversión Por compras De útiles escolares Asimismo Materiales extras Que el alumno Necesita Una de las opciones Que los hondureños Tienen Es Banasupro Que a partir Del viernes 18 de enero Tendrá la disposición Cinco kits escolares Tenemos precios Desde 65 lempiras Hasta 228 lempiras Los kits Contienen Cuadernos De tarea Cuadernos De espiral Rayados Los compás Lo que son En algunos casos Lo que tiene La tala Perdón Los marcadores Lo que son Sacapuntas Y pues Podemos Decirle al pueblo Los hondureños Que dichos kits Contarán Con un ahorro De aproximadamente De un 15 A un 24% Para evitar Un impacto A las finanzas Y un gran endeudamiento Por el regreso A clases Es importante Planear el gasto Que representa Y ahorrar Y ahorrar Lo más Lo más Que se pueda Comprando En los lugares Donde se ofrezca Calidad A bajos precios ¿Cuánto cuesta esta mochila? Sí Por ejemplo Esa mochila Está a 350 Porque es de marca 250 lempiras Sí Ok Vamos a ir Metiendo acá Vamos a ver Este juego De marcadores Ese vale 15 lempiritas 15 lempiras Estos otros Marcadores ¿Qué jueces? Vale 12 lempiritas La crayola 12 lempiras La crayola El juego de reglas 15 lempiritas De ese 15 lempiras El compás Ese vale 12 lempiras 12 lempiras Este marcador 12 lempiritas Cada marcador 12 lempiras Los dos marcadores Porque los piden A continuación Les dejamos Algunos consejos De sus compras Escolares Número 1 Revisar Y reutilizar Uniformes En buen estado Del año pasado Así como Otros materiales Número 2 Hacer una lista Solamente De los útiles Necesarios Número 3 Elaborar Un presupuesto Según Su bolsillo Número 4 Hacer las compras Un solo día Número 5 Comparar Los precios Con apoyo En edición Gustavo Cortés En cámaras De Josep Hernández Para HCH Televisión Digital Dilsipaz Breves informativas Con nuestros periodistas Rogelio Trejo Desde Choloma Cortés Nos informa Que una menor Muere ahogada Dentro de un recipiente De agua Médicos De diferentes partes Del país Que ganaron Las plazas En base a ley Se encuentran En la Secretaría De Salud Exigiéndose Les haga El respectivo Nombramiento Nos informa Enrique Vázquez Estamos nuevamente En representación De los 333 Nombramientos Pendientes Por medio De la Secretaría De Salud Nos estamos movilizando A nivel nacional Y en base a ese estatuto Y en base a la selección Que se dio Que fue muy transparente Nosotros tenemos Derecho a nuestras plazas Para los 30 padres Detenidos por DINAF No deberían Aplicarse Sanciones Estipuladas En leyes regulares De las que ha hablado El Estado Recientemente Pues esta migración No es regular Sino que va En busca de refugio Nos informa Nirvana Velásquez Participación Digamos De padres Con niños En la caravana No puede ser Motivo De sanción O de calificar Que esto es Un delito Los estatutos Internacionales Establecen Que existe Un tipo De migración Que es No es migración Propagamente No es Busca de refugio Plataforma social Llegó este día Al ministerio público Exigir pronto Despacho Ante el requerimiento De ampliación Del caso Pandora Presentado El pasado 11 de diciembre Para que se pueda Investigar Al presidente De la república La plataforma Social ciudadana Por Honduras A presentar Un escrito De pronto Despacho Ante el ministerio Público En vista De que Desde el pasado 11 de diciembre Presentamos Una solicitud De ampliación Del requerimiento Fiscal Del caso Denominado Pandora En donde Un testigo Clave Ha declarado Ante autoridad Competente Que El que Este ejerciendo La presidencia De la república Está involucrado Está incriminado En esos Asuntos Para el 23 de enero Se informará Quien es el nuevo Comandante en jefe Del cuerpo de bomberos Ya que el día de ayer Han recibido los currículum Y han procedido A realizar las entrevistas Solamente teniendo pendiente Que el presidente Elija Nos informa Brenda Moncada Ha sido Muy interesante Conocer la forma En que cada uno De los nominados Estarían Con toda responsabilidad Cumpliendo De ser Seleccionados Por el señor presidente La Comandancia General De los bomberos Padres de familia Denuncian Cobro De 400 Lempiras En matrícula En el instituto León Alvarado De Comayagua Nos informa Lenina Costa 400 Lempiras ¿Y eso Porque es el pago? Pues supuestamente Es para pagar Este Vigilancia Y aseadora Según el ministro Para nosotros Es matrícula Que pagamos Porque si no Nos lo cobraran Desde el principio Porque somos pobres Y de luego Buscamos un público Por pobres No porque tenemos dinero La escuela vacacional Y el programa Todos podemos avanzar Mejor conocido Como TPA Está casi cerrando Su periodo Cabe mencionar Que aún existen Muchas irresponsabilidades Por parte de los padres De familia Al no estar pendiente De sus hijos Nos informa Julio Ruiz Esta y la otra semana Son sus últimos días De clase Por lo que Si necesitamos Llamar la atención De los padres De familia Para que se preocupen De que estos jóvenes Puedan presentar Sus últimas evaluaciones Puedan presentar Sus últimos trabajos Recuerden que es un periodo De evaluación continua Breves informativas Con nuestros periodistas Con el apoyo En edición De Norman Orellana Para HCH Noticias Informa Alejandra Navarro Breves informativas Breves informativas Llegamos en el momento preciso Donde se genera la noticia Te hemos presentado HCH Nocturno Con el licenciado Pablo Matamoros Y su equipo en noticias Llegamos